¡Mamá, yo quiero saber! 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 Si no sabes bailar con él será un permiso Porque esto baila de corazón y sin compromiso La gente de Cuba, señores, la gente de Cuba Vamos, la mano arriba La gente de Cuba, con el mano de arriba Man, 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 ya más Bienvenida, mano de arriba, Colombia Puerto Rico La India Perú La Ninos América La Ninos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!